Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar la salve esta noche y vamos a pedir de una manera especial en esta noche por la paz en el mundo. Vivimos momentos de mucha convulsión, vivimos momentos de mucha violencia. Vamos a pedirle a la Virgen, a nuestra Madre del Rocío, que ponga y que interceda por nosotros para que ponga esa paz en nuestro corazón y para que siembre los senderos de este mundo de paz. Que sus hijos puedan vivir en paz como verdaderos hermanos, como verdaderos hijos de Dios. Tenemos también presentes en esta salve a todo nuestro pueblo de Almonte, a todos los que viven en el Rocío, a los que están también en Matalascaña y se los ponemos en el corazón a nuestra patrona. Y sobre todo las intenciones de cada uno de ustedes. Aquellas intenciones que han hecho que ustedes hoy estén aquí delante de la Virgen del Rocío. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a mí la mano. Dios te salve, a mí la mano, los desternados hijos de Eva, a mí suspiramos. Que a mí la mano, rindiendo y llorando. En este valle de lágrimas, que a tu journua, abogada nuestra. Vuelve a los hombros que son tus ojos, misericordiosos. Y después de este despierto, muéstranos a Jesús, truco bendito de tu vientre. Oh, de ventísima, oh, miradosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!